Esta complicado eh Esta complicado, cuidado eh Esta demasiado seco Esta seco Esta seco Esta seco Tira que por aquí vas tú más rápido. Tira para allá hasta la campera. Tira para allá. Apagaste me la vicio. Para que no tira. Solo yo que no tiro ni peor. Bueno. Acampa la espalda. Apaga, cago en la puta. Cabrón. Acampa la espalda. Gracias. ¿Cómo está esto del anterior lado? Está mejor cuando está un poco mollado. Los bajes aquí se peguen unos vuelos en presión. Vamos. 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 Vamos.